En Alberti, Belgrano recibía a Banfield el 12 de julio de 1998, semifinal, partido de vuelta por el segundo ascenso de primera división, luego de perder por penales frente a Talleres, la final, el celeste de Alberti se enfrentaba al taladro para buscar el segundo ascenso a la categoría mayor de fútbol agente. Sacaba el Luifacón a Artime y empezaba el partido en una parada difícil del equipo de Alberti. Jugada en medio campo en la que Cosme Sacanti desborda por lateral derecho tirando un centro para que Cristian Carnero marcara el 1 a 0 para Belgrano. El festejo del Chueco Carnero para poner Belgrano 1, Banfield 0 en esta semifinal por el reducido del segundo ascenso a primera división. Vemos la repetición centro de 4 del lateral de Cosme Sacanti para que Carnero marcara el 1 a 0 para los celestes de Alberti. Y el festejo con el banco de suplentes de esta diferencia frente a Banfield. Habrá que desenvainar las espadas del texto y escribir una canción aunque no haya algún pretexto. Luego sucedería un tiro de esquina para que Ruffini disparara. Esa jugada con pelota parada. Y Peralta marcara de cabeza el 1 a 1. La diferencia en igualdad. Belgrano 1, Banfield 1, Peralta de cabeza. Martín Rack no puede hacer nada para despejar la pelota. Pero Belgrano reaccionaría más tarde. Diego Alarcón salida desde el fondo. Disparo a media altura a Luis Partínez que aguanta la pelota. La disputa con el Chiche Sosa y el mismo Chiche lo habilita a Luis Partínez que con una media vuelta mortal marca el disparo. Y el 2 a 1 Belgrano se pone arriba del marcador frente a Banfield en esta semifinal para llegar a primera división. El festejo de la gente del Pirata Cordobés. Vemos el gesto técnico como aguanta la pelota el Luifa. Media vuelta y derechazo al lado del palo. Nada podía hacer el arquero del equipo del sur de Buenos Aires. 2 a 1 Belgrano vencía a Banfield y pasaba a la instancia final para jugar el ascenso a primera división. Y Luis Fabián Artime hablaba de este modo y le contaba a la gente.